Bienvenidos aquí a Corrienta, les agradecemos la presencia a los directivos y dueños de equipo de la Liga Norte de Sonora. Es para nosotros un honor haberlo recibido aquí en nuestra ciudad. Quiero decirles que por acuerdo que tomamos el día de hoy, sí hay Liga Norte de Sonora. No tenemos ningún problema, tenemos los equipos suficientes, ahorita ya tomamos el acuerdo de que vamos a estar en condiciones de tener otra temporada más del béisbol que tanto junto al norte del país y sobre todo al norte de Sonora. Agua Prieta Sonora Se trata de retomar lo que un día fuera la exitosa Liga Norte de Sonora, llevar a esta nueva liga al mismo nivel de excelencia para deleite de los sonorenses. Así fue como se describió el esfuerzo que conjuntamente sociedad civil organizada, empresarios, promotores y dueños de clubes están llevando a cabo para organizar el torneo 2012 de béisbol Liga Norte de Sonora. Con la intención de traer béisbol de calidad, pero con ese sabor local, así como retomar viejos piques entre equipos de la comarca norte de la entidad, es que promotores como Don Andrés Ortiz se involucran en este nuevo proyecto que además busca interesar a nuestra juventud en participar dentro de esta liga profesional de béisbol. El público de aquí de Agua Prieta ha estado un poco adormilado el año pasado, pues al final más o menos hubo asistencia. Lo que pasa es que en esta ocasión, por instrucción del señor presidente municipal, vamos a intentar hacer un poco más de promoción en las escuelas, en las maquilas, de tratar de llegar un poco más al pueblo de Agua Prieta. El año pasado la entrada estuvo muy cómoda a 20 pesos y yo creo que este año vamos a intentar que sea igual. El doctor Joaquín Hernández, presidente de la liga, informó que los equipos que competirán ya confirmados serán los representativos de Guaymas, Empalme, Agua Prieta, Cananea, Caborca y Nogales. La fecha tentativa de inicio será a principios de abril y aunque se atraviesa Semana Santa, vamos a hacer el mejor esfuerzo para empezarlo más conjuntamente a la liga mexicana que empieza el 17 de marzo, enfatizó el presidente de liga. Don Andrés Ortiz Franco, promotor de Agua Prieta, informó que con respecto a la decisión de no participar más en la liga norte de México, se debió principalmente a la falta de equidad en términos de gastos. El año anterior jugamos en la liga norte de México, pero por cuestión de costos decidimos separarnos de Tijuana, Ensenada, Baja California, Mexicali, que son plazas muy grandes para estar al mismo nivel todos los equipos. Decidimos mejor separar al béisbol sonorense, pues los costos representaban una pérdida de 3 a 4 millones de pesos, por lo que con esta decisión nos vamos a ahorrar el 50% de los gastos. Tenemos el apoyo de un grande como Marco Antonio Vázquez, así como de otros personajes, para que tengamos el béisbol que tanto nos gusta y a un excelente nivel, pero que sea de Sonora, expresó Andrés Ortiz. Pero en ninguna plaza de Sonora, ni Marineros de Ensenada, ni Tijuana, creo que nos representaban un extra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros los de Sonora, con dinero de los sonores se le estábamos haciendo el béisbol de Baja California. Pues no nos gusta. Los béisbolistas que decidan no participar más en la Liga Mexicana serán recibidos a jugar en esta y serán tomados como peloteros libres. Y es que los gastos en un equipo son altos, pues el roster completo se compone de 25 peloteros más el cuerpo técnico, se juegan seis días y se descansa uno a la semana durante la temporada en distintas plazas. Informo para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Gracias. 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 Gracias.